Estoy súper bien acompañada de nada más y nada menos que de Herbert Sánchez, gerente de ventas de Accuracy Auto Sales and Leasing. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Está un poquito nervioso, señores, pero aquí los nervios se nos quitan a todos. Les pido rápidamente de que comenten y que pues compartan este videito. El emoji que vamos a usar hoy va a ser el ¡ah! porque ustedes no saben la información que tenemos. Si usted, póngame atención, si usted quiere comprar un auto nuevo o ya se aburrió de ese auto que tiene o ya es hora que lo cambiemos, señores. Esta información es muy importante. Así que dile a la gente que nos comparta, por favor. Así que por favor compartan, denle like y share para que todo el mundo pueda ver y obtener esta información también. ¡Lo escucharon! ¡Vaya caramba, caramba! Le vamos a dar un segundo. Uno. Ok, chévere. Ya lo hicieron. Ok, hoy sí, a lo que venimos, a trabajar, ¿no? Primero que nada, ¿por qué tenemos que ir nosotros con ustedes, con Accuracy Auto Sales and Leasing y no con cualquier otro dealership? Ah, eso es muy simple. Con nosotros vas a lidiar uno a uno, o sea, que va a lidiar conmigo desde la primera llamada que está demostrando interés a un vehículo hasta el momento que yo le entregue las llaves y usted tenga su carro nuevo. Ok, ¿tú me estás diciendo que yo voy a llamarte a ti personalmente? ¿Tú me vas a contestar y desde que yo te llamo a ti, todo el proceso solo voy a lidiar contigo? Así mismito es. Usted me va a decir a mí que está interesado un vehículo, el tipo de carro que está interesado, yo le voy a buscar la información, los pagos, que se maneje el presupuesto suyo, le voy a buscar la aprobación, le voy a buscar el vehículo y se lo voy a entregar personalmente a usted. ¿Ustedes, señores, saben más o menos cuánto se tarda una persona en un dealership? Lo más común que se va a entender es de tres a cinco horas que usted va a pasar en el dealer, o sea, que puede perder el trabajo, va a llegar tarde o va a tener que coger su día libre para pasarlo ahí sentado con un dolor de cabeza. Con un dolor de cabeza y muchísimo más que eso porque de verdad es que cuando vamos al dealer siempre llegamos, el representante de ventas, el manager, el F&I manager, la persona de DMV, otra persona que viene a preguntar que cómo estamos. Nos vemos con mil personas y, oh my God, I can't believe this, I love this already. Si ustedes escucharon esa información, compártelo por favor porque si usted no quiere cambiar su carrito, quizás alguien sí lo quiera o quizás le van a decir a ellos secretamente pues de que le compren a alguien. Recuerden que viene el día del amor y la amistad y un carro a todos le cae bien, ¿sí o no? Así es, como dice el día del amor. El día del amor. Así que señoras, señores, señores, no seamos un poquito tacaños ni con nosotros mismos ni con las personas que queremos, un carro siempre viene pues a bien a todo mundo. Y estamos también hablando pues de que lo más importante que a nosotros nos gusta también que hablan español. Así es, estamos ahí, todos los representantes van a hablar en español, o sea, que tu idioma, para que tú entiendas todos los papeles, entiendas todo el proceso y todo lo que está pasando. Y todo lo que está pasando y también estamos diciendo de que las miles de ventajas que tiene pues de ir con ustedes y no con un dealer, con un corriente, es de que si yo llego con la mentalidad que quiero comprar un Toyota, pero después cambio mi mente y digo, no, quiero un Honda, ustedes pueden porque tienen todas las marcas y todos los modelos. Así es, tenemos todas las marcas, todos los modelos de lo que usted está buscando, sea un Toyota, un Honda, un Nissan y muchos, muchos más. Así que si usted quiere comparar marcas, para eso estamos, para servirle y darle cuál es la mejor opción para usted. Sí, me gusta. Y si no tiene idea, también señores, ustedes llámenlos a él, a él, así, directamente, el número, nota este número, 631-894-8613. Ese es el número directo a su número de teléfono. Si usted llama ahorita, aquí nos va a contestar él. Así es, es el número directo, 631-894-8613. Y usted puede hablar directamente conmigo o me manda un mensaje de texto y yo le devuelvo la llamada. Y me estaba diciendo fuera del aire porque muchas veces como que queremos, pero no tenemos el tiempo de ir a pues, a donde están localizados ustedes porque trabajamos, porque salimos tarde, porque salimos cansados. Así que si yo te llamo a ti y te digo que yo quiero este vehículo así, 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 tú me mandas fotografías directamente a mi teléfono y yo decido de ahí. Así es, usted me dice el carro que está buscando, yo le voy a mandar las imágenes del carro interior, afuera, de todos los ángulos del carro que usted me está diciendo y usted me dice si le gusta o no y el color que usted también quiere. Así de siempre, señores, imagínese, no tiene que ir allá a congelarse, no tiene que aguantar frío, no tiene que salir de su casa, desde la comunidad de su hogar usted puede decir, me gusta este, no me gusta este, next, como dice Ariana Grande, thank you, next. Y también todos los carros, ponga atención a esto, todos los carros tienen 3 años o 300 mil millas de garantía, ¿cómo es eso? Así es, son 3 años, 36 mil millas, garantía de bumper a bumper, o sea, cualquier cosa que le pase al carro, usted simplemente lo va a llevar a la manufactura de la marca de carro que usted tiene y ellos se lo van a arreglar sin ningún costo a usted. Y si hay personas por ahí, porque yo sé que hay personas por ahí que dicen que quieren un carro nuevo pero tienen ahorita este, ¿ustedes hacen un trading? Sí, podemos el trading, si usted tiene un carro que quiere ya salir de él, que ya no le está dando para más o que no puede con la nevada que viene, me da llamada y yo se lo puedo recoger y recibirlo como su down payment para su próximo carro y también si tienen un lease y quieren salirse antes de tiempo, también pueden llamarme y yo puedo sacarlo de lease antes de tiempo. Escucharon bien, no importa cualquiera que sea la marca, cualquiera que sea el modelo, cuantas millas tenga, si está más viejito que yo, usted pues llámele a él, 631-894-8613, que el servicio de verdad que es uno y uno. Así como estamos nosotros aquí, así va a estar lidiando con, con, pues, Acuracy Auto Sales and Leasing aquí, uno y uno, así de simple, señores y señora, tiene que ir donde otro y otro y otro y otro y otra persona. También me estaba diciendo de que cuando la gente va a Acuracy Auto Sales and es que no, el número que usted le da, el número que usted le dice, eso es lo que vas a pagar, eso es lo que paga. No hay otros fees escondidos. No, así es. Si yo te digo a ti que esto es lo que usted va a poner de down payment y este es tu pago, vea el contrato antes de firmar que esos son los números que van a estar ahí. No hay fees. Lo más común que la gente me dice a mí que cuando van al dealer, hay un fee de preparación, un dealer, un fee de administración, un fee de bank, un fee, yo no sé hasta de qué, pero así de sencillo. Nosotros no tenemos fees de ninguna clase, incluso la entrega a la casa personal tampoco tiene un fee. ¿Ustedes escucharon eso? No hay fees y lo entregan a la casa. Así que si usted quiere sorprender a esa personita y le quiere dar ese carro llevándoselo a la casa o llevándoselo al trabajo, usted pues no se preocupe, nada más vaya, escoja el carro y ellos toman control de todo, ¿sí o no? Así es, socio, si usted quiere sorprender ahora para el Día del Amor y Amistad, esta es la sorpresa perfecta para su esposa, para su esposo, para el novio o para la novia, así que dame esa llamada. Y hacen deliveries no solo aquí en el área de Long Island, sino que también en todo New York, en New Jersey, en Pensilvania, en Connecticut, por si el amor de su vida está en uno de esos estados, no preocupación, they got you, ¿sí o no? Así es, estamos serviciando todo Long Island, Nueva York, como se dijo, sea Brooklyn, Manhattan, Queens, o podemos ir hasta Connecticut, New Jersey, o este, Pensilvania, así que estamos en el corazón de Long Island, estamos en Islip, so, ¿quiere ir donde nosotros o podemos ir donde usted? Me gusta, I like it, I like it. Ok, también hay personitas que pues, o que están muy jóvenes o que tienen miedo, pero que nunca han sacado un auto porque piensan que quizás no pueden o quizás tienen crédito bajo. Primero que nada, ¿cuál es el puntaje de crédito? ¿Se necesita un puntaje de verdad? Con nosotros, te digo la verdad, lidiamos con todo tipo de crédito, o sea que usted esté en los 400, los 500, los 600, o si usted tiene un crédito excelente, los 700, 800, nosotros tenemos el caro adecuado para usted, no importa la edad, no importa si es comprador por primera vez y no importa el historial que ha tenido en el pasado. No importa el historial, o sea que si ni tengo crédito, también me ayudan. Así es, si está empezando crédito, también tenemos programas muy buenos en este momento para poder ayudarle a usted a sacar su vehículo. Lo único que usted va a necesitar es una licencia vigente, va a necesitar prueba de dirección y prueba de ingreso para que nosotros podamos montar a usted en su vehículo. Y prueba de ingreso, vamos a hablar de eso un rapidito. Prueba de ingreso, si yo soy una trabajadora aquí, yo trabajo mucho, pero no trabajo en contrato, no recibo cheque cada mes o cada semana, ¿cómo puedo demostrar que tengo ingresos? Perfecto, tenemos muchos clientes así que no reciben un cheque, así que podemos poder prueba de ingreso con una cuenta o un estado de bank, de bank. Si usted tiene una cuenta con Chase, Citibank o el banco que tenga, simplemente necesito los últimos dos meses de statement que demuestren que usted está depositando su dinero y esa es su prueba de ingreso. Así de sencillo, señoras y señores, ¿qué están esperando? Mira que ya se nos viene una nevada que supuestamente, bueno, yo a los meteorólogos no le creo nada porque después dicen que llueve y no llueve. Así que para esta nevada, ¿cuáles son los autos, los carros que ustedes recomiendan? Bueno, si usted está buscando un vehículo para esta nevada que viene, está diciendo cualquier vehículo que sea un all-wheel drive, así sea Toyota, un Highlander, un RAV4, un Honda, un Pilot o un CRV. Pero los carros que estamos promocionando ahora que son excelentes para la nieve son los Jeeps, como el Jeep Compass y el Jeep Cherokee. Y ahí lo estamos teniendo en pantalla, señores. ¿Usted se imagina pagar $299 por este auto hermoso, chulo, precioso? Listen, I pay more for rent than my car. O si no, si usted dice, no, pues está como que, pero entonces miren este otro, miren este otro, $345, señores. Y eso es al mes, ni siquiera a la semana. No, no, $345 al mes. Y es un carro lindo, lindo, nuevo de paquete Limited. Así que usted va a estar muy bien. Y algo de estos vehículos que te voy a decir, los asientos calientan. Así que en esa nevada, usted va a estar bien calientito. No va a tener que sufrir por nada, señores y señoras. Así que recuerden, pues, de hacerle una llamada personalmente, 631-894-8613. O pueden también visitar el sitio web Accuracy Auto newyorkny.com. Señores, una cosa es decirlo, ¿no? Y otra cosa es ver cómo también ellos responden a nosotros. Ellos están dando, escuchen bien. Nos dieron aquí a nosotros, a LatinoCV, para darles a ustedes, nuestros televidentes, $200 en certificado de gasolina para este San Valentín. Así siento el amor yo. Dígame. Así es. Son $200 en tarjeta para usted, para que tenga su gasolina y usted esté manejando sin problema. Para usted, ni siquiera para mí. Para usted, porque a ustedes los queremos también. Así como Accuracy, ahora dicen, los quiero a ustedes. Y muchísimas gracias, de verdad. Sí, estaba nervioso. Y aquí nos dio toda la información. Una vez más, ¿a dónde están ubicados y cuál es el número de teléfono que deben de marcar? Estamos en la 303 de la Islip Avenue en Islip, New York, 11751. El número es 631-894-8613. La línea directa donde yo mismo le voy a contestar. Puede mandarme una llamada o un mensaje de texto. Señores, y él contesta a todas horas del, de la, a todas horas, 24 o 24 7. Pero también seamos, ¿no? Un poquito, ¿no? Anyways, muchísimas gracias a ti, Herbert, por estar aquí. Y muchísimas gracias a Accuracy Auto Sales & Leasing por siempre estarnos ayudando a la comunidad hispana.